Muy buenos días, comenzamos hablando de la nueva oficina de atención social que ha estrenado la Universidad de Murcia, una oficina que ayudará a los estudiantes con problemas económicos a pagar su matrícula y continuar sus estudios. Esta oficina es la voluntad de dar continuidad permanente al proyecto Ningún Estudiante Atrás, que de manera muy específica en un contexto proporcionado por la pandemia y la crisis económica y social derivada de la misma, la Universidad de Murcia puso en marcha hace unos meses con ese objetivo principal. La idea es que ninguna persona tiene que abandonar sus estudios universitarios, ninguna persona puede dejar de estudiar en la universidad por motivo socioeconómico. Y esta semana han tenido lugar las quintas Jornadas de Arte, Poder y Género, Mujer y Retrato en el Renacimiento. Os contamos más detalles en esta noticia. A lo largo de estos dos días vamos a contar con algunos de los investigadores más destacados en el ámbito internacional en lo que se respecta a Retrato y Mujer en la Edad Moderna. Vendrán profesores de la Universidad de Nueva York, de la George Mason University de Virginia, de UCLA, de California, de Heidelberg, de Londres y por supuesto compañeros de Universidades Españolas, del Museo del Prado, de Patrimonio Nacional, en fin, tenemos un elenco amplísimo. Y la Universidad de Murcia participa en un importante proyecto europeo en materia de deporte y de salud. Hemos hablado con uno de los investigadores que lo lleva a cabo y esto es lo que nos ha contado. Los e-sports son lo que comúnmente nosotros llamamos deportes electrónicos, que a raíz del uso de la tecnología como Internet y el poder compartir el mismo juego con otros jugadores a tiempo real, pues ha permitido un avance y un interés exponencial por parte de la sociedad en general, hasta el punto de que los torneos que se retransmiten por Internet llegan a alcanzar audiencias a la altura de grandes partidos de fútbol o torneos de tenis, por ejemplo. Y la cifra económica que manejan está también a la misma altura. Y seguimos hablando de deporte, en esta ocasión de una nueva cátedra que ha puesto en marcha la Universidad de Murcia en colaboración con la Universidad Politécnica de Cartagena. La importancia que el binomio salud y deporte tiene en nuestra vida, yo creo que siempre ha sido conocida. Después de la pandemia lo va a ser mucho más y hace falta que desde donde se genera el conocimiento, que es en la universidad, se investigue, se trabaje, se trabaje junto con las instituciones y administraciones que tienen como función principal atender las necesidades de los ciudadanos para facilitar los medios para una vida más saludable. Esta es la cátedra número 44 que firma la Universidad de Murcia. Hace tres años, cuando el equipo rectoral que me honró en presidir llegó al rectorado de la Universidad de Murcia, teníamos 11 cátedras. En tres años hemos multiplicado por cuatro. Y quiero destacar y subrayar el hecho de que, por parte de la Universidad de Murcia, el protagonismo principal en esta cátedra lo tiene la Facultad de Ciencias del Deporte, ubicada en el campus de San Javier. Y ahora os hablamos de un reciente homenaje a Cervantes que se ha celebrado en la Universidad de Murcia. El día 23 de abril, en la plaza de la universidad, tuvo lugar un acto conmemorativo a Miguel de Cervantes, bajo el nombre de Flores y Letras para Cervantes, coordinado por el activista cultural, pintor y fotógrafo murciano Javier Lorente, miembro de la Comisión Cervantes 400, que hace, en 2016, hace justamente cinco años, precisamente para homenajear a Cervantes, organizó en el Museo Arqueológico de Murcia un encuentro cultural y artístico literario. En esta ocasión fue el profesor emérito honorario Javier Díaz de Revenga quien leyó un manifiesto en homenaje a Cervantes y este acto estuvo coordinado, como decía, por Javier Lorente y participaron en él tanto la Universidad de Murcia como el Ayuntamiento de la Ciudad. La semana que viene volveremos con más noticias aquí, en el informativo de Canal UEME. Os esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!